hola cómo va bienvenidos a un nuevo vídeo en el día de la fecha seguimos analizando leyendo artículos de las repercusiones en la prensa de eeuu sobre el triunfo de rayados de monterrey sobre inter miami sí porque la mls tenía sus esperanzas puestas en el inter miami teniendo al mejor jugador del mundo ellos piensan y dicen bueno ahora sí vamos a estar encima de la liga mexicana pero han descubierto de muy mala manera que no sirve tener solo al mejor del mundo tienes que tener también un equipo tienes que tener una afición son muchos componentes que llevan a un equipo a ganar y sabemos que el tema del fútbol en este momento es bastante novedoso en los eeuu y poco a poco van descubriendo cosas del mundo fútbol que les sorprende vamos a compartir con ustedes el artículo de the athletic un medio deportivo muy importante de eeuu que trata de sacar conclusiones sobre lo que pasó con miami y lo que pasó con monterrey en estos cuartos de final de la conca champions el artículo dice lo siguiente el inter miami de leonel messi vio terminado su sueño de un trofeo continental el miércoles por la noche en monterrey méxico en los cuartos de final de la copa de campeones de la conca caf monterrey el poder de la liga mx abrumó a miami por 3 a 1 sin dejar dudas en la serie de ida y vuelta que terminó con un marcador global de 5 2 el artículo ahonda un poco en lo que pasó en la ida en miami como ya se le puso cuesta arriba al equipo de leonel messi esta eliminatoria con todo lo que pasó por supuesto en ese partido y agregan que todo se complicó más cuando hubo un gran error del portero de rey calendar al intentar sacar el balón desde atrás dándole un paso al delantero de monterrey brandon vázquez y ese gol del primer tiempo que era un masazo psicológico para el inter miami luego por supuesto vinieron los goles de germán verterame al minuto 58 y jesús gallardo en el 64 escuchen lo que dice esta parte del artículo el estadio bbva se estremeció mientras monterrey avanzaba el estadio bbva es una de las joyas de la corona del fútbol norteamericano está escondido en un valle de la sierra madre oriental es casi seguro que el ambiente en el lugar el miércoles contribuyó a la ruina de miami puede ser cierto que ese equipo no necesitó mucha ayuda pero la afición del monterrey estuvo completamente metida durante todo el partido y el ruido fue ensordecedor otro dato para tener en cuenta en méxico messi no disfruta del tipo de adulación universal que disfruta en otras partes del mundo había muy pocas camisetas de messi a la vista y fue abucheado implacablemente durante todo el partido el tata martino el entrenador de miami también recibió una burla aún más fuerte cuando fue anunciado antes del juego recordemos que martino llevó a méxico a una temprana eliminación en la copa del mundo 2022 en catar cuando sonó el pitido final el público se concentró en cánticos hacia lo en el mes y bueno que en este momento no los vamos a comentar porque son un poco ofensivos pero de athletic menciona que no sólo se dirigieron con cantos ofensivos a messi sino también nombraron al archirrival de leonel messi cristiano ronaldo esto fue sencillo pero eficaz el mediocampista de miami julian gressel explicó lo que era jugar en este estadio el dijo esto we kind of were care for to be honest with you this was a beautiful atmosphere great stadium great fans and against the good team and those are the night you want to play you know you want to be in the bad the best and the best competitions and unfortunately it didn't go the way we wanted to and it's an away game you know you expect that you know you're not getting cheer for every time this is only something that you know happens in a few stadiums with obviously leo being the main guy después de todo esto una de las conclusiones que saca el medio de eeuu es la siguiente dice simplemente no hay nada como este tipo de entorno en la mls no existe ningún estadio como el de monterrey en la mls en eeuu no podemos competir con ellos no podemos competir en la afición contra los mexicanos por eso jugar en méxico siempre ha sido tan difícil para los equipos de la mls el tamaño del estadio de monterrey es evidente la multitud ruidosa el ruido intimida un mal toque y los fans están dentro de tu cabeza justamente el medio norteamericano dice que la afición del monterrey fue la que metió el primer gol porque dry calendar estaba tan intimidado que cometió ese error por el ruido de la gente impresionante lo que dice el medio de atletic sobre los fans del monterrey por supuesto también hacen alusión al momento donde vinieron los goles hablan muy bien en de atletic de berterame este jugador argentino nacionalizado mexicano y comentan que en enero portland timbers quiso fichar a berterame por 15 millones de dólares pero monterrey se metió en la operación y ganó ese fichaje realmente esta noticia no la sabía que berterame iba a ir a la mls pero monterrey lo fichó antes estuvo ahí más astuto por último de atletic comenta una diferencia en la construcción del equipo inter miami tiene cuatro leyendas en su alineación titular pero monterrey demostró en dos partidos que es un equipo mucho mejor de arriba a abajo el equipo de la liga mx estuvo más agudo más unificado en casi todos los aspectos ya sea jugando en casa o fuera rompiendo fácilmente la presión de miami en los momentos en que sucedió y aprovechando las oportunidades cuando la defensa de miami flaqueó inter miami claramente tenía que hacer cambios en el partido pero martín optó por no hacer ningún reemplazo durante todo el partido lo que dijo después del partido habla a las claras que inter miami tiene un grave problema él dijo que tenía un banquillo joven lleno de jugadores sin experiencia realmente es increíble que martino a esta altura diga que no tiene jugadores algo que no puede creer la prensa de eeuu trata si me puede decir por qué no no se nos hacen ninguno suplentes aunque todavía había tiempo si ellos anotaron dos goles pero todavía ustedes tenían un chance y no jugó ninguno de los suplentes puedes explicar eso gracias porque todos los chicos que teníamos en la banca eran justamente chicos muy jóvenes en el desarrollo del partido no estaba para poder este o para utilizarlo alguno de ellos y ponerlo en una circunstancia totalmente adversa y por eso pensé que lo mejor era terminar con con los mismos jugadores que habían empezado y bueno luego de escuchar las excusas de martino te comento que el medio estadounidense dice lo siguiente el columbus es la última esperanza de la mls de superar la ventaja que tienen los mexicanos veremos qué pasa en las semifinales de la conca champions